Bienvenido a nuestro video tutorial para subir y descargar archivos o carpetas en Google Drive Para iniciar este proceso debes tener los archivos y carpetas listos en una carpeta abierta dentro de tu computadora de esta forma Si ya tienes esto listo entonces podemos iniciar Lo primero que debes hacer es ingresar a tu Google Drive por medio de tu correo electrónico Para subir documentos o carpetas lo puedes hacer de dos formas Lo primero que haremos será subir archivos Para subir un archivo o carpeta primero debes seleccionar en donde deseas que este archivo o carpeta se suba dentro de tu Google Drive Por ejemplo yo seleccionaré esta primer carpeta que creé en esta parte que es para un curso Alfabetización informacional de la jornada matutina Doble clic sobre esta carpeta y verás que yo ya tengo organizada esta carpeta o este curso por medio de bloques de aprendizaje O por medio de módulos Ya tengo información agregada al bloque de aprendizaje o módulo 1 Por lo tanto voy a subir información para el bloque de aprendizaje o módulo 2 Hago doble clic sobre esta carpeta y ya tengo el espacio donde deseo subir mi información Entonces para subir un documento lo podemos hacer de dos formas La primera forma es buscando el botón de nuevo, el que tiene el signo de más del lado izquierdo Hacer clic sobre este y en el menú que sale buscar la segunda opción donde dice subir archivos Además del botón también puedo buscar un espacio vacío donde no esté sobre ninguna carpeta o documento Hacer clic derecho y buscar la segunda opción que diga cargar archivos o subir archivos Cuando haga clic sobre esto independientemente que haya sido en el botón o con el clic derecho Me saldrá esta ventana Esta ventana es para que yo busque adentro de mi computadora en donde yo tengo los archivos para poder subirlos Los míos están en escritorio y adentro de escritorio en la carpeta de subir documentos Y aquí están mis archivos Puedes subir uno o varios archivos Para subir varios archivos puedes hacerlo presionando la tecla de control, sostenido Y haciendo clic sobre los archivos que deseas subir Cuando tengas seleccionados los tres archivos puedes hacer clic en abrir Y aparecerá esta ventana Esta ventana indica el proceso de carga Cuando aparezca este símbolo verde significa que ya los archivos se subieron Si el tiempo de subida te está tomando más de lo que viste en este video Puede ser por dos razones Una, que tu internet no tenga la capacidad para hacer la subida de los archivos de forma rápida O pueda que tus archivos sean muy pesados y por eso requiera un poco más de tiempo Esto no es malo, solo debes esperar a que se terminen de subir los archivos Como te puedes dar cuenta ya aparecen los tres archivos subidos en esta parte Ahora yo borraré estos archivos porque te mostraré la segunda forma como puedes subir un archivo Elimino estos archivos para que esté otra vez vacío este espacio Y entonces en lugar de utilizar el botón o el clic derecho Lo que haré es que buscaré la carpeta que mencionamos al inicio de este tutorial En donde están mis archivos Seleccionaré los archivos Debes hacer clic sostenido sobre los archivos Arrastrarlos a donde esté tu espacio de Google Drive Soltarlos y automáticamente aparecerá entonces el proceso de carga Y como puedes ver se subieron automáticamente Y así es como subes archivos a tu Google Drive Ahora, ¿Cómo podemos subir carpetas? Para subir carpetas es exactamente lo mismo La diferencia es que cuando hagas clic en nuevo Debes buscar la segunda opción donde dice Subir carpeta o carpeta de carga Igual cuando hagas clic derecho en algún espacio vacío Debes buscar donde dice Carpeta de carga o subir carpeta Cuando hagas clic en esto Entonces aparecerá la misma ventana que apareció anteriormente cuando subimos archivos Pero esta vez no aparece ningún archivo acá Esto es porque esta opción es sólo para subir carpetas Por lo tanto, te muestra únicamente las carpetas de las que puedes escoger Cuando tengas seleccionada la carpeta que deseas subir Debes hacer clic en cargar o subir Nuevamente, debes hacer clic en cargar si apareciera este mensaje Verás el proceso de carga para la carpeta Puede tomar un poco más de tiempo porque la carpeta tiene más archivos Y como te puedes dar cuenta Ya aparece acá el símbolo que ya se subió Y ya aparece también acá la carpeta Borraré nuevamente esta carpeta Y haré lo mismo que hice con los documentos Abriré mi carpeta en donde yo tengo lo que deseo subir Seleccionaré la carpeta Clic sostenido Arrastro a donde tengo mi espacio en Drive Donde quiero que esté la carpeta Verás que nuevamente aparece la ventana para la carga Y aparecerá ya la carpeta cuando se termine el proceso de carga Y de esta forma subes carpetas y archivos adentro de Google Drive Ahora, ¿Cómo puedes hacer para descargar carpetas y archivos Desde Google Drive a tu computador? También existen dos formas en las que puedes hacer este proceso Entonces, vamos a iniciar con las carpetas Para descargar una carpeta debes hacer clic derecho Te darás cuenta que cuando haces clic derecho Aparece este menú con muchas opciones Las primeras dos opciones que aparecen es para compartir Este proceso lo veremos en nuestro siguiente video tutorial Después de estas dos opciones Aparece la opción para crear un acceso directo a Drive Después de esto aparece la opción de mover A Este proceso lo puedes ver en nuestro anterior video tutorial Crear y organizar carpetas adentro de Google Drive Después de mover A Encuentras agregar a destacados Esto es para darle prioridad a esta carpeta Por sobre las demás carpetas y documentos adentro de este espacio También, cuando selecciones alguno de tus documentos O de tus carpetas como destacado Le estarás creando un acceso directo En la pestaña de destacados En donde los podrás encontrar más fácil Además de agregar a destacados También podrás encontrar la opción para cambiarle nombre a la carpeta La opción para cambiarle de color a la carpeta Y que ya no sea gris También puedes encontrar la opción de eliminar En la parte de acá hasta abajo Y la penúltima opción que es la que nos interesa Que es la opción de descarga Cuando hagas clic en descarga Aparecerá esta ventana Es la ventana de compresión Cuando se termine de comprimir el archivo Aparecerá nuevamente el chequecito en verde Y aparecerá en esta parte de abajo El archivo donde se está descargando En tu computadora Cuando ya no tenga el círculo verde alrededor En esta parte de acá Significa que ya se terminó de descargar Entonces debes dirigirte a la flecha en el lado derecho Hacer clic Y buscar la opción donde dice Mostrar en carpeta Esto te llevará al lugar En donde se guardó adentro de tu computadora El archivo que acabas de descargar Normalmente los archivos Las computadoras lo guardan Por defecto Adentro de la carpeta de descargas Como puedes ver acá Esta carpeta pueda que en tu caso Tenga mucha más información que yo Yo mi carpeta la tengo en estos momentos vacía Para este ejercicio Pero cuando aparezca la carpeta En tu carpeta de descargas Debes seleccionar la carpeta Y te darás cuenta que no aparece Como una carpeta normal Como estas de acá por ejemplo Sino que aparece este tipo de carpeta Esta es una carpeta zip Esto tiene la información adentro Para sacar la información de adentro Tienes que hacer clic derecho sobre el documento Y buscar la opción donde dice Extraer aquí Cuando hagas clic de esto Aparecerá ya la carpeta adentro del espacio Como te puedes dar cuenta Este es el proceso de descarga de carpetas Con los archivos es casi lo mismo Puedes seleccionar un archivo Y hacer clic derecho sobre él Yo seleccionaré esta presentación Cuando hagas clic derecho sobre el archivo Verás que aparece un menú Casi igual que el de las carpetas Existen tres diferencias Entre este menú y el de las carpetas Una de ellas es que No le puedes cambiar de color A los documentos Como lo haces con las carpetas Por eso no aparece acá la opción La segunda diferencia es que Con los documentos Tú puedes crear duplicados o copias Cuando hagas clic sobre esto Se hará una copia exacta Al documento que tienes seleccionado Esto no lo puedes hacer con las carpetas Y la tercera opción diferente Es que con los archivos Tú puedes tener una vista previa De esta forma Esto es una previsualización Del archivo que tienes seleccionado No todos los archivos Tienen previsualización La previsualización está disponible Solo para los archivos comunes Por ejemplo Documentos de Word Documentos PDF Imágenes JPG o PNG Documentos de Excel Y presentaciones de PowerPoint Como esta Entonces Después de ver las tres diferencias Busquemos la opción que nos interesa Que es la de descarga La penúltima Cuando hagas clic en descarga Te darás cuenta Que el documento se descarga Automáticamente Y que no hubo proceso de compresión Como con las carpetas Esto es porque es solo un documento A diferencia de las carpetas Que pueden tener uno o más documentos Como es solo un documento Y no necesitó proceso de compresión Entonces Como te darás cuenta El documento se descargó Así como es Y no adentro de una carpeta zip Entonces Cuando hagas clic en Mostrar en carpeta Verás que el documento aparece Tal y como deseas que aparezca Ya solo para hacer doble clic Y poder abrir el documento Existe otra forma Para descargar Tanto carpetas Como documentos Y eso es No haciendo clic derecho Sobre ellas Como lo vimos anteriormente Sino que buscando Estos tres puntos acá En donde dice Más acciones Y buscando La opción de descargar Funciona igual Para los documentos Y el proceso Sería exactamente el mismo Y listo Así subes Y descargas documentos Y carpetas En Google Drive Recuerda que Cuando desees subir carpetas O documentos Debes tener ya organizadas Las carpetas En donde desees agregarlo Esto te ayudará A tener un mayor orden Y a localizar más fácil Tus documentos Y carpetas Si aún no sabes Cómo organizar Tu información Adentro de tu Google Drive Entonces Te recomendamos Nuestro video tutorial anterior Crear y organizar carpetas Adentro de Google Drive Esto te dará mayores ideas Para hacer estos procesos Recuerda suscribirte A nuestro canal Para recibir notificación De los nuevos videos Que subimos Y no olvides Leer la descripción De este video Y de todos nuestros videos Pues Colocamos información Que te puede ser De mucha utilidad Gracias por ver Este video tutorial ¡Suscríbete al canal!